Amar es percibir cuando te ausentas tu perfume en el aire que respiro y contemplar la estrella en que te alejas cuando cierro la puerta de la noche. Eso escribió Salvador Novo. Hace 50 años moría en su casa de Coyoacán esta influyente figura de la cultura mexicana. Poeta, escritor, dramaturgo, funcionario, presentador de televisión y cronista de la Ciudad de México. Hoy lo queremos recordar Gretel. Así es Javier y es que justamente nos encontramos en este el que fuera su espacio en el teatro La Capilla que él fundó y que hay que decir está a punto de cumplir 71 años de seguir promoviendo el arte y la cultura y justamente para recordar a Novo su obra platicaremos con el también escritor y poeta Evodio Escalante. Nuestra amiga Morgana Love por su parte nos va a acercar a la sensibilidad de Novo a partir de un par de textos y Antonio Hernández nos va a presentar el recetario de Salvador Novo. Además en México en 100 objetos nuestro compañero Oscar Helguera nos acerca a la historia detrás de una pintura de Salvador Novo. Todo está listo. Acompáñenos con la X en la frente. Hace medio siglo murió Salvador Novo quien fue la imagen de la desmesura. Esa desmesura lo hizo ser funcionario público en la prolongada época del PRI y fundar el izquierdista Partido Popular al lado de Lombardo Toledano. Satirizar a la burguesía en la obra de teatro La Culta Dama y exaltarla en sus crónicas de sociedad. Condenar una puesta en escena sobre lesbianas por atentar contra las buenas costumbres después de haber hecho el tercer Fausto, obra que no saldría bien librada si se juzgara con los mismos argumentos de Novo. O estrenar su primer bisoñe El día que Stravinsky estrenó en Bellas Artes La consagración de la primavera. La crónica que escribió sobre cómo lo seguían con la mirada y cuchicheaban es deliciosa. Su obra también fue desmesurada. Su prosa dio cuenta del pasado y del presente, del México que le tocó vivir como ningún historiador ha hecho. Y en esa prosa velocísima combinó tradición y modernidad. Lo último y lo más viejo, el país de la zozobra y la miseria y el que se envuelve en pieles y destella en anillos y eropelo. Si justificó la masacre de 1968, también escribió algunos versos que siguen resonando con su sonoridad de bronce. Mis manos te han olvidado, pero mis ojos te vieron. Y cuando es amargo el mundo, para mirarte lo cierro. A principios de los años 50, Salvador Novo convertiría una vieja capilla derruida de un casco de hacienda en un teatro. Y fue así como surgió el teatro La Capilla en el que nos encontramos. Que hay que decir, fue inaugurado el 22 de enero de 1953 con el montaje El Presidente Hereda. Justo hace un año, este recinto celebró 70 años de presentar de forma prácticamente ininterrumpida montajes teatrales, entre otros espectáculos. Sigue ubicado, por supuesto, aquí en la calle de Madrid, número 13, en el corazón de Coyoacán. Tenemos también que recordar que el teatro siempre formó parte de la vida y de la personalidad de Salvador Novo, quien desde 1927 con su amigo Javier Villaurrutia, crearon el teatro experimental Ulises, que recibió el apoyo de Antonieta Rivas Mercado. Este comenzó a ser una gran opción en contra del teatro tradicional porfirista español que reunía ciertos espectáculos de zarzuela y otros números banales. Así, el teatro Ulises terminó por ser el primer teatro de vanguardia en México, por ser también todo un suceso y a veces también un escándalo para esa época. Y para aproximarnos y solo aproximarnos a Salvador Novo, estamos con el maestro Evodio Escalante. Evodio, gracias por estar aquí. Un gusto. Oye, Evodio, ¿quién fue? ¿Quién es Salvador Novo? Luego me parece un oxímoron. Tiene una gran obra y pequeñas ediciones o perdidas a veces. Pues sí, yo creo que es uno de los genios no reconocidos de la literatura mexicana porque creo que él mismo no reconoció su genio y abandonó. A pesar de que fue tan visible. Se volvió frívolo, pues, o sea, pero estaba destinado a escribir una gran obra y de todos modos la escribió y creo que quedó sobre todo en su poesía. Yo rescataría sobre todo la poesía. No desconozco su validez como dramaturgo. Digamos, cuando se estrenó La culta dama, llegó a las cien representaciones. Yo sé que no cualquiera. Y las cien representaciones fueron un acontecimiento social porque además de la placa de rigor, Novo organizó una comida donde estaban los principales intelectuales de México de aquella época. O sea, que fue un dramaturgo muy exitoso. Acá, entre paréntesis, yo debo decir que quizás esa obra actualmente ya perdió actualidad. Pero en su momento fue impresionante. Y su trabajo periodístico. Bueno, renovó la prosa. ¿Estás de acuerdo? Exacto. Como ensayista, quizás es el mejor ensayista. Entendiendo por ensayo ese texto breve, juguetón, con la mejor prosa, con una prosa de una agilidad, pues, que le viene de su conocimiento de la literatura, tanto francesa como norteamericana. Así es. A mí me sorprende mucho que siendo tan visible, de repente, pues, haya quedado como modelado. ¿Qué es lo que ha fallado con Novo? Bueno, yo creo que hemos sido injustos con Novo porque la pervivencia de un autor se basa mucho en su éxito editorial o en su buena fortuna editorial. ¿No sería por las declaraciones del 68? No, yo creo que no, porque, es decir, yo entiendo la posición de Novo. Tú a los 20 años puedes ser revolucionario y semi-anarquista y lo que quieras. 40 años después, cuando ya tienes 60, pues, vas a cambiar. La única excepción, y por eso brilla tanto, es José Revueltas, que no cambió, ¿no? Pero todos los compañeros de generación de Novo, destacadamente, Vicente Lombardo Toledano y Martín Luis Guzmán, apoyaron al presidente Díaz Ordaz de manera incondicional, incondicional. ¿Y sigue circulando, por ejemplo? Claro, sigue circulando Martín Luis Guzmán. Martín Luis Guzmán, y muy bien, claro. ¿No? ¿Él tradujo también, entonces? Tradujo poesía y tradujo. Sí, sobre todo, creo que teatro también tradujo, pero a mí lo que me parece que sería importante incluir en este volumen, así como José Emilio Pacheco incluía en sus ediciones las aproximaciones, él las llamaba aproximaciones, que eran sus traducciones de poetas norteamericanos o franceses. O Octavio Paz con versiones y inversiones. Sí, claro. Sus traducciones. Yo creo que en el volumen que nos debe el fondo tendría que estar también las traducciones pioneras, o sea, son históricas, que hizo Salvador Novo en 1924 cuando en el Universal empezó a publicar traducciones de poesía francesa de vanguardia, ahí está Paul Valery, está Jean Cocteau, pero también creo que es todavía más impactante porque la poesía francesa de alguna manera había una corriente de conocimiento con el público mexicano, pero la poesía norteamericana no se conocía para nada, salvo Walt Whitman, que José Martí y Darío señalaron su importancia, pero Whitman es todavía siglo XIX, o sea, la vanguardia norteamericana señaladamente con Nesra Pound, Amy Lowell, los imaginistas, los dimagistas. Por eso pienso que el eje renovador de los contemporáneos es Salvador Novo. Por encima de Gorostiza, de Villaurucia. Sí, claro. Es el motor. Es el motor porque es enormemente precoz y además porque, digamos, la cultura, desde la época del porfiriato, la alta cultura mexicana había sido afrancesada. Cierto. Y la novedad absoluta que introduce Novo es que introduce la poesía norteamericana de vanguardia. Él sabía inglés perfectamente, cosa de la que no podrían presumir ni Villaurucia ni los demás, que eran más bien afrancesados. Tenemos que ir a un corte, Evodio, y regresamos aquí contigo con la X en la frente. Este teatro La Capilla fue una especie de teatro de bolsillo con el cual Salvador Novo compartió una de sus pasiones con sus muy cercanos y amantes de las artes escénicas. Justamente en este recinto estrenaría en 1955 la pieza llamada Esperando a Godot de Samuel Beckett, que se considera una obra que marca un antes y un después en el teatro del siglo XX. Pero otra de las grandes pasiones de Salvador Novo fue sin duda alguna la cocina y se dio el lujo de crear a unos metros de este recinto un espacio que convirtió en restaurante, en el cual fue personalmente chef y anfitrión de numerosas personalidades de la política, el arte y los espectáculos de México en el siglo XX. Hay que decir, por supuesto, que en el reportaje nuestro compañero José Antonio Hernández nos acerca al recetario de Salvador Novo. El libro Cocina Mexicana o Historia Gastronómica de la Ciudad de México, publicado por primera vez en 1967, Salvador Novo hace un ameno recorrido por la historia de la cocina de nuestro país a través de una ingeniosa crónica de platillos, eventos, fiestas, restaurantes y personalidades. Para los jóvenes de los años 60, su lectura fue motivación y apertura a un mundo mágico. El libro hace un paralelismo de la historia con la vida, desde el nacimiento hasta la muerte. Está dividido en tres tiempos y cierra como debe de ser, con el postre. El primer tiempo es una narración del México prehispánico, mediante los alimentos. La dieta náhuatl, basada en el maíz, pero reconoce cómo brindó por siglos salud y fuerza a los habitantes del Valle de México. Enlista los alimentos que México aportó al mundo, así como las proteínas que la laguna puso al alcance de los mexicas. Los frijoles y las rajas admitieron la caricia blanca del queso y la crema, engendrando nuevos sabores. Esto al bacalao agregaron jitomate y chiles largos. Los moles hechos de varios chiles reciben infinidad de especias y además, manteca, puerco, gallina o pollo. Nacen los tacos de carnitas y la cochinita pibil, y entre los postres, el chilacayote será un cabello de ángel. La aviznaga, acitrón y la calabaza, como simula una olla achatada, se llamará calabaza en tacha. Y no deja de resaltar que esa fue la verdadera riqueza que encontraron los españoles y no el oro que tanto buscaron. En el segundo tiempo, habla del virreinato y del proceso de mestizaje que se dio en la cocina entre los productos naturales de la región y los traídos por los españoles, como el cerdo, la manteca, el vino, el trigo y el arroz, por mencionar algunos. En el tercer tiempo, narra el inicio de la influencia francesa en la cocina mexicana, el rol que comienzan a tener las bizcocherías y chocolaterías, los hoteles con restaurantes, la proliferación de las fondas y cantinas, además de que examina el papel que tuvieron los recetarios de cocina puestos en venta al público para ampliar la dieta alimentaria de la población de esa época. Para cerrar, Novo ofrece como postre descripciones de eventos importantes, desde el perfil culinario, los banquetes de la fiesta del Centenario de la Independencia, así como la Revolución Mexicana y su impacto en la gastronomía de la Ciudad de México. La despensa almacena la bibliografía de donde saca como ingredientes los textos de grandes cronistas. Ahora vamos a Novedad de la Patria. Como un día me la diste, viva tu imagen poseo, que a diario lavan mis ojos con lágrimas tu recuerdo. Otro se fue, que no tú, amor que clama el silencio. Si mis brazos y tu boca con las palabras partieron, otro es este, que no yo, mudo, conforme y eterno. Como este amor, chatán mío, que irá conmigo muriendo. Salvador Novo fue poeta, ensayista, dramaturgo, traductor, pero también presentador de la incipiente televisión mexicana, además de cronista de la Ciudad de México. De ahí que podamos entender que se convirtiera en una figura para explicar la política, los medios de comunicación y la sociedad mexicana del siglo pasado. Como dato interesante hay que decir que Salvador Novo también conformó en 1925 parte de un equipo que armó una serie de literatura de clásicos infantiles encargada por el entonces dirigente de la SEP, José Vasconcelos. Vamos a continuar con la X en la frente, analizando la obra de Salvador Novo en esta segunda parte de la conversación con el escritor y poeta Evodio Escalante. Y no se pierda en unos minutos más, Oscar Helguera nos ofrece en México en Cien Objetos la historia detrás de una pintura sobre Salvador Novo. Y seguimos aquí con el maestro Evodio Escalante que nos ha puesto en perspectiva para apreciar realmente, digamos, las capacidades, las posibilidades y lo que hizo Salvador Novo en los años veintes, treintas y que realmente animó la mesa de la cultura. Es un gran personaje, pero digamos que también su extravagancia, ¿no crees que haya influido en que lo hayamos visto de otra manera como alguien menor o simplemente chistoso? No, no, yo creo que no es, de ninguna manera es menor, es un personaje fundamental de la cultura literaria y también periodística porque se dedicó mucho al periodismo. Muchísimo en muchos lados. Tanto Carlos Monsiváis como Pacheco han hecho honor y han puesto el ojo en el extraordinario trabajo de crónica. Bueno, con el medio ordenó sus crónicas. Exacto. La vida en México. Esos tomos, esos tomos, y presuponen una investigación de muchos años en las hemerotecas, qué sé yo, en la época que no había fotocopias además. Y tenías que ir directamente ahí. Sí, o sea, Pacheco y Monsiváis han reivindicado mucho el trabajo de la prosa espléndida de Salvador Novo. Pero no, le estamos debiendo muchas cosas a Novo. Es una edición de su poesía completa, digamos. Una edición moderna, completa, porque además yo he encontrado, digamos, de algunos de sus poemas, versiones aparecidas en periódicos y a veces son diferentes. Eso te iba a preguntar, son distintas. A veces hay diferencias menores, pero quizás fuertes, porque era muy corrosivo. La figura de Novo es altamente corrosiva, para mi gusto, es lo que me gusta de él. Y yo creo que hace falta una edición también crítica de un investigador que se ponga a remover en los archivos, pero que no tarde mucho tampoco, porque si no surge. Pero sí hay material, hay material. Sí, hay material. Y bueno, el rescate que él hace del limayismo yo creo que es sensacional y es la época donde él tiene una amistad muy cercana con Villaurrutia. Se dice que incluso se reunían a escribir juntos. Y lo cual no es nada sorprendente, se parece mucho la poesía del primer libro de Villaurrutia a los primeros textos también que publica Novo. E incluso hay poemas que tienen el mismo título. Pueblo, cinematógrafo. O sea, había una verdadera comunión espiritual. Quizás después se distancian o haya algún alejamiento, pero fue decisivo el conocimiento que tuvo Villaurrutia de la poesía norteamericana a través, por el filtro de Novo. Además ya era poesía filtrada, ya estaba curada, digamos. Sí, exacto. No era en general que entras a un panorama, sino alguien ya leyó, escogió y te comparte. Me gustaría leer un pequeño poema. Por supuesto. De... Mueran los gachupines. Mi padre es gachupín. El profesor me mira con odio y nos cuenta la guerra de independencia. Y cómo los españoles eran malos y crueles con los indios. Él es indio. Y todos los muchachos gritan que mueran los gachupines. Pero yo me revelo. Y pienso que son muy estúpidos. Eso dice la historia. Pero cómo lo vamos a saber nosotros. Fíjate. ¿No? Es una escena tomada del salón de clase de la escuela primaria. Quizás por eso se llama Poemas Antiguos, ¿no? Sí, seguro. Pero aquí está toda una crítica al concepto de historia oficial. Así es. Logrado... En unas cuantas líneas. En diez líneas. Así es. Y sin ningún retorcimiento retórico que nos impida conocer esa crítica. Cierto. ¿No? Entonces, realmente es una lección... Yo creo que todavía sigue vigente para los poetas actuales. Sí. Que de pronto queremos retorcernos y buscar expresiones inesperadas para renovar el lenguaje. Pero a lo mejor renovas el lenguaje cuando acudes al lenguaje de todos los días. Sin duda alguna. Porque finalmente la función de la poesía tiene que ser esa. Tocar a la gente viva. Exacto. Entonces, sí, hay un nobo por descubrir, yo creo, por revalorar, ¿no? Y hay un tipo admirable, incluso la forma en que llevó su homosexualidad, pues... Bueno, muy rompedor. Fue un desplante perpetuo. Fue un desplante. Antes de que lo agredieran, él agredía. Él decía, sí, sí. Y ya neutralizaba, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, marcó una época en la cultura mexicana. Sí, no solo en literatura, es la cultura mexicana. ¿No? Porque tenía una vida social intensa. Claro. Y hacía, digamos, desplantes en la alta sociedad, en la clase política y entre la gente más común. Porque iba a los mercados, le gustaba la cocina. Ah, sí. Y era muy buen cocinero, ¿no? Era buen cocinero. Era un personaje y sí nos hace falta. Yo he visto algunos videos en YouTube cuando hacía comentarios para televisión y son una delicia, francamente. Son cosas muy breves, muy exactas y con mucha ironía, una carga, como tú dices, bastante fuerte. Bueno, él quizá fue de los primeros intelectuales mexicanos que trabajó de fijo en la televisión. Así es. Aunque recuerdo algunos, que hubo también algunos programas donde aparecía José Vasconcelos discutiendo temas. Sí. En la época del blanco y negro, ¿no? Sí, sí hay. E incluso había una copita de coñac ahí. Que era el patrocinador. Ah. Hay cortes comerciales en donde dice, tenemos que ir a un corte para que vean a nuestro patrocinador, que era Aguardiente Madero. Aguardiente Madero. Ándale, ándale. Se servían. Se echaban un trago y seguían la conversación. Pero Novo, pues también hizo mucho trabajo en televisión. Sí. Eso también sería bueno rescatarlo. Incluso hizo una investigación sobre las formas de hacer televisión. Se fue a Europa y también a Estados Unidos para dar informes de cómo se podía hacer. Y al parecer no le hicieron mucho caso en ningún lado. Ah. Pero sí, convendría volver a Novo. Porque además, como tú recordaste en algún momento, conocía muy bien ese lenguaje del teatro, del punto de vista del espectador, como alguien que se acerca a ver un espectáculo. Y hay grandes lecciones. Yo me acuerdo haber leído una entrevista en donde él decía que los estudiantes de teatro tenían que acudir a la lucha libre porque allí era la mejor puesta en escena. Ah. No había escenografía. La escenografía era la gente. Ah. El público estaba vivo y no había quien los detuviera en sus impulsos. Y hacían ven la chamba o no la hacían. Pues tenía toda la razón, Novo. Sin duda. Además, hay que abrevar en la cultura popular. Sí. Está llena de vida. Está viva. Ah. Muchísimas gracias, Evodio Escalante. No, hombre, un gusto. Y seguimos aquí con la X en la frente. Polémico, apasionado y temperamental Salvador Novo, retratado de una forma excelente por Manuel Rodríguez Lozano, quien captura parte de la esencia del personaje. Salvador Novo, en su obra de teatro A Ocho Columnas, mostraba a un joven periodista que se enfrentaba a su jefe y se ganaba la venganza de quien manda por ser francamente abierto y decir la verdad. Ese personaje era un poco el reflejo de la personalidad de Novo. Decía lo que pensaba y, mejor aún, pensaba muy bien lo que decía. En el retrato que le hace en óleo Manuel Rodríguez Lozano, más que una reproducción física perfecta del escritor, es un retrato de la personalidad a través de varias pistas, que efectivamente retratan quién era Salvador Novo y su presencia dentro de la sociedad. Es un cuadro que nos invita a reflexionar sobre varios puntos. Lo vemos a bordo de un taxi en la noche, transitando sobre la calle San Juan de Letrán, hoy eje central, y justo frente a la esquina de San Juan de Letrán y Tacuba, en el edificio de Correos y abajo del reloj. Ese lugar, para la comunidad gay de entonces, era un sitio de encuentros. En el taxi, vemos al cronista Salvador Novo con rasgos afilados, mirada retadora, en pijama, en la noche y bajo una gran luna llena. El espíritu nocturno de la obra invita a imaginar o entender que la referencia es hacia la clandestinidad, y aquí nos muestra un personaje que, en traje de noche y no precisamente de gala, se enfrenta abiertamente a la intolerancia. Novo fue claro, no ocultaba quién era, qué pensaba, y evidentemente incomodó a más de uno, así fuera a través de sus textos, en persona o en el retrato de Manuel Rodríguez Lozano. Llegamos al final del programa luego de recordar la figura de Salvador Novo, un gran creador literario, además de promotor de las artes, la cultura y los medios de comunicación. A 50 años de su muerte, bien vale la pena retomar sus aportes literarios o acercarnos a este espacio, el teatro La Capilla, que mantiene vivo su legado. Sin duda alguna, Javier, y es que hay que reconocer que fueron grandes figuras que le dieron esencia y conciencia a sus aportaciones en la cultura mexicana. Salvador Novo, sin duda, un gran personaje. Queremos agradecer a la administración de este teatro La Capilla las facilidades para recordarlo con este programa y, por supuesto, agradecer a nuestro equipo técnico de producción y, sobre todo, a ustedes, a quienes invitamos la próxima semana para que nos acompañen aquí con la X en la frente. En los cumpleaños ya se parte el Birthday Cakes. El té sustituye al chocolate y se toma con pan tostado o con pan de pasas. Los bolillos, grandes trigos, ceden su puesto a las monótonas rebanadas. México se desmexicaniza. Con su pan se lo coma. El té sustituye al chocolate y se la UNO refeja. El té sustituye al chocolate y la UNO refeja.